Hoy es el día de la región que no queríamos haber tenido. En vez de ser un día para reconocer nuestra historia o para reconocer a las personas que cada día hacen a esta tierra más grande, es un día que lo tenemos que dedicar a algo profundamente doloroso. En primer lugar, a recordar a todas las víctimas del coronavirus, a todas las personas que tristemente nos han dejado por culpa de esta dolorosa enfermedad. Reconocer también en nuestra empatía el sufrimiento de todas sus familias, de todos sus amigos. En definitiva, empatizar en el dolor que nos ha unido a todos como sociedad y como pueblo. Pero también para reconocer, para agradecer a todas las personas que nos han protegido. Desde los profesionales sanitarios que han peleado en primera línea en los hospitales, en los centros sanitarios, en los consultorios tan importantes, nuestros centros de salud, hasta el personal de la alimentación y la distribución que nos ha permitido quedarnos en casa. A todos ellos que nos han hecho que podamos decir hoy que hemos puesto nuestra pequeña cuota de responsabilidad en la victoria que vendrá de definitiva contra el coronavirus. También, por supuesto, a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, a los agentes medioambientales que han estado desinfectando residencias, pueblos, calles, centros de salud. A los agricultores, a los ganaderos, en definitiva, a todo el conjunto de la sociedad de Castilla-La Mancha que, de alguna o de otra manera, hemos participado en algo heroico, que es estar por encima de algo tan doloroso y tan cruel que el coronavirus, que estos virus, que estas enfermedades. Nuestro día de la región tiene que ser un día de unión, un día en el que pongamos en común el sufrimiento que hemos padecido todos y, por supuesto, también las fuerzas para determinar una victoria final, tanto en lo sanitario como en lo económico y lo social. Por supuesto que lo primero es la salud de las personas, su protección. Y no podremos decir que hemos ganado definitivamente la batalla hasta que no tengamos la vacuna. Pero, mientras tanto, también tenemos que luchar contra los efectos económicos y sociales que también son crueles producidos por el coronavirus. Podemos decidir en Castilla-La Mancha que esta crisis, que nos vuelve a golpear sin que hayamos recuperado todo lo perdido de la anterior, la vamos a transitar de manera diferente. La vamos a transitar con justicia social, protegiendo a todas las personas, ayudando a todos los colectivos. Esta crisis, en vez de dejar a las personas que caigan por el barranco de la desigualdad y la falta de oportunidades, vamos a evitar que crezcan los índices de pobreza. Y para eso hemos aprobado el ingreso mínimo vital y ayudas de emergencia y moratorias en el pago de hipotecas para que las personas más vulnerables no se vean empujadas por el barranco de la desigualdad en esta nueva crisis. En vez de cerrar colegios, vamos a reforzar la educación porque nos hemos dado cuenta de lo importante que es y de lo que hay que hacer para modernizarla. Vamos a aumentar las becas, vamos a aumentar los planes de refuerzo y vamos a modernizar la educación porque es una herramienta imprescindible para que creemos mayor igualdad de oportunidades. En vez de dejar a los parados abandonados a su suerte, vamos a seguir potenciando los planes de empleo, reorientarlos de una manera más eficaz para que se sirvan para la inclusión en el mercado laboral, pero no vamos a dejar a nadie tirado en la cuneta también desde el punto de vista de las oportunidades laborales. En vez de dejar o dar la espalda a los autónomos, en esta crisis por primera vez pueden sentir el aliento de sus gobiernos precisamente para que sea menos dolorosa, menos traumática esta crisis tan dura que nos está golpeando. En definitiva, en el día de Castilla-La Mancha nos comprometemos solemnemente a que esta crisis la vamos a transitar de manera diferente. A que esta vez sí vamos a ayudar a todas las personas, a todos los colectivos, a los parados, a los autónomos. No vamos a dejar a nadie atrás. Y por supuesto que no vamos a recortar en sanidad. Más bien todo el contrario. Vamos a fortalecer mucho más aún nuestros servicios públicos. Castilla-La Mancha siempre pudo decidir de qué manera transitaba la crisis económica. Si con recortes e injusticia social o fortaleciendo los servicios públicos para ayudar a todas las personas. Esta vez les aseguro que Castilla-La Mancha va a coger el camino correcto. Vamos a salir de esta crisis todos juntos. Vamos a salir de esta crisis económica entre todos. Porque esta vez, a diferencia de otras, en Castilla-La Mancha se gestionará la crisis económica y social con mucha cabeza. Pero sobre todo con mucho corazón.